Poquito a poco Y cuando llegue a tener tu cariño Todos felices seremos junticos Y cuando llegue a tener tu cariño Todos felices seremos junticos Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco tu amor será mío Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco tendré tus besitos Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco estaremos junticos Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco gozaré tu cariño Poquito a poco Poquito a poco tu amor será mío Y cuando llegue a tener tu cariño Todos felices seremos junticos Y cuando llegue a tener tu cariño Todos felices seremos junticos Poquito a poco 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 tu amor será mío Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco tendré tus besitos Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco estaremos juntitos Poquito a poco Poquito a poco, poquito a poco gozaré tu cariño Despacio pero seguro Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco tu amor será mío Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco tendré tus besitos Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco estaremos juntitos Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco gozaré tu cariño Mira que bonito Ahí va Y de a poco Ahí Y de a poco Poquito a poco Gracias por ver el video.